Él es orgullosamente mexicano, porque radica en Estados Unidos pero él es mexicano, nació en Puebla Y precisamente ahorita que estábamos hablando de tu tierra natal Como 24 millones de producciones de nuestro canal de YouTube Oye, ¿y cómo fue esa letra? ¿La escribiste tú? ¿Esa de algún compositor? No, no, esa canción es de mi autoría y pues comencé con la letra primero Comenzamos con la letra, después el ritmo, como que cuadró igual, o sea, se quedó empaliendo Y dije, no, esa es la buena Y después le mostré a una persona muy cercana a mí Y dije, ¿qué opinas de esta canción, verdad? Y me dice, hay que cambiarlo esta frase nomás Y me dijo que le cambiara, pero no le cambié, yo la dejé así A mí me gusta así, así la voy a lanzar No, y aparte pues es la esencia, ¿no? Porque todo el mundo sabemos que en Nueva York, que es donde tú radicas Pues la cumbia poblana son los reyes Sí, sí, claro Los grupos de cumbia poblana y los sonidos Por cierto, quiero mandar un saludo a mi amigo César Juárez El sonido fantasma, a Puebla, a Migazo Pues tú y yo sabemos que la cumbia poblana en Nueva York Sí Son los reyes Claro, claro, que sí, allá le llaman Puebla, yo Sí, claro Porque sabe mucho de Puebla y como dice, predomina la cumbia allá De hecho, pues allá en los eventos, tengo muchos eventos en Estados Unidos También aquí en México y pues, gracias a Dios, la cumbia está en un punto muy bueno Y el nombre artístico, ¿por qué? Ah, pues ahí sí, es Israel Cortés Cortés Ah, fue por eso Ah, fue por eso Se nomás a ver Se nomás a ver Exacto Lo que pasa es que cuando fuimos a un programa, yo anterior estaba en otra ocupación Cuando fui a un programa de televisión, nos dicen, pero ¿cómo se llama la ocupación? Da, da, da Pero no tiene sentido O sea, tiene que tener la lógica, el nombre del grupo O sea, si son cuatro, pues le ponen los cuatro fantásticos o cualquier otra cosa Pero el nombre que teníamos no hacía sentido Por eso dije, cuando inicie y tenga mi proyecto, tengo que tener un nombre, algo que se reaccione Que identifique Que identifique Que identifique y se reaccione a mí Y tenga sentido Y dije, pues, ahí sí, sí Y quizás sé, pero en inglés, como se ayudaba, no estaba muy bien Ahí sí, sí Y ya después, cuando comenzamos a producir la música Dije, pero tiene que ser algo que la gente le, que sea cacho y que sea pegajosa Y pues comenzamos a decir, ahí sí, sí Ahí sí, sí Y lo puse a tiempo, como va la música, ahí sí, sí Ahí sí, sí, ¿entiendes? Y cuadró y pues, la gente se le pega muy rápido Y en este caso también hay que aclararle a la gente Que nos está mirando, sobre todo a los amigos del sureste Un saludo para ustedes Claro que sí Que con ese tema, pues prácticamente te posicionaste en todo México y en todos Estados Unidos Pero que tú tienes tu propia agrupación, tú tienes tus propios músicos Sí, sí Entonces, podemos ver tanto allá como acá Un shock en toda la extensión de la parte Claro, de hecho, nosotros Tenemos la agrupación Yo tengo la agrupación O sea, aparte yo soy Ay, sí, sí, pero tengo como Tengo mi grupo de otras, ¿entiendes? No sé bien Tocamos en vivo Hacemos un buen show Tenemos pirotecnia Regalamos discos, playeras Estuvimos a la gente La hacemos cantar Hacemos un buen show Oye, y no resulta difícil después de hacer un éxito de tal dimensión ¿Cómo fue? ¿Dónde estarás? De repente, lanzar otro tema como el que ahorita no tienes a presentar y decir ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque toda la gente va a estar esperando cosas Y sí, sí, no, pues de hecho He estado trabajando muchísimo para darle lo mejor a mi público De hecho, tengo aparte de dónde estarás después de hacer otros cuatro temas Y la gente iba funcionando La gente le encantaba, le estaba, le estaba, le estaba Me traté más de un año en informar este álbum Porque quise darle lo mejor a mi público Y pues yo pienso que sí lo logré Porque la gente quedó, este Se quedó bastante feliz con el nuevo álbum Me han dicho, no, no, tú, Estela Vale la pena la espera, ¿me tienes? Un año, este, me tomó Pero gracias a Dios Hemos vendido ya más de 5 mil copias En el digital Oye, pero aparte que bueno Que no luches contra ti mismo Y que no trates de hacer la segunda versión Y la tercera de dónde estarás Que es un error que cometen muchos grupos Inclusive paisanos tuyos que yo conozco Que ya hacen la primera Entonces, de repente Sueles desgastar a tu público Sí, claro Y eso ni yo, y para mí ese es un error Qué bueno que en el caso tuyo Estás preocupado por darle cosas nuevas a tu público De hecho, de hecho, yo Me han dicho, me han dicho No, este, sigue sacando así Yo sé que, o sea Mi música yo siempre la hago Que se identifique a la gente Pero también, como dices tú No copiar siempre lo mismo ¿Me entiendes? Como dices Sacarla de segunda Donde estarás No, no Claro que no Porque Simplemente hay que dar Algo diferente Siempre algo fresco ¿Me entiendes? Y siempre seguir con la idea ¿Me entiendes? Pero no es tocar a sí mismo O sea, lo mismo ¿Me entiendes? Pero Gracias a Dios Vamos muy bien Vamos muy bien La gente Nos ha recibido muy bien Le encanta Comparte Nos busca Para nuestros eventos Gracias a Dios Ahorita Cada día Tenemos un evento En Toluca Toluca Me está esperando Con los bravos Abiertos a la gente Qué importante Que mencionas eso Has tenido la oportunidad De regresar a tu tierra Pero ya Así Como eres ahora Una figura O sea Mi tierra donde yo nací O en Puebla Bueno Me refiero a Puebla Porque en cualquier lugar De Puebla En el que te pares Si tocas tu música La revientas A Puebla He ido He ido Varias veces Y gracias a Dios La gente Me ha recibido Con los bravos abiertos De hecho Ahorita tengo Un evento También en Puebla En el que es el 25 Estamos en Panamá Y la gente Me está esperando Con los bravos abiertos Donde yo nací Todavía no he ido No se ha dado la oportunidad Pero la gente También está esperando Voy a ir muy cerca En enero Tenemos una presentación Por allá Pero este Donde yo nací Todavía no Pero muy pronto Oye Y como le haces Para dividir ese tiempo Porque también Pues resulta De repente Un poco trabajoso Estar bien dividiendo Pero Programas Pues giras Y tienes un equipo Que se dedique A hacer esa Contratación Claro Claro que si Tenemos un equipo Que se encarga De todo De entrevistas También de hacer El último O sea La agenda De las presentaciones Pues si Para que algo crezca Tienes que tener Este gente También Y pues si Nosotros tenemos El CIMA Y que nos ayuda A hacer todo eso Oye Y en este caso Tú que radicas En el vecino París ¿No has tenido Oportunidad O la inquietud De hacer alguna Fusión Con algún Artista De otro género Ya lo hiciste ¿No te gustó? No, no, no No hemos tenido La oportunidad Pero recién Vamos a comenzar Y no vamos a hacer eso Recién vamos a comenzar A hacer featureings Un featureing Que vamos a hacer ahorita Es como Estar un universo Remix ¿Está bien? Pues imagínate Finalmente No sé Más ficha Como decimos acá Se van a inventar Un ser Sí Lo que es Le estaba comentando A mi público Que la gente No está esperando mucho Este tema De featureing Con remix Porque Casi Las dos composiciones De las mías Son Muy similares Y aparte Pues En remix Mucho caliento Sí No Yo lo conozco muy bien Y es como Muy Es una persona Muy profesional Le encanta Todo Hacerlo Al cien por ciento Y pues Le propuse Le hice la propuesta Le mandé la canción Le encantó Y pues Que Solo está en mi espera O sea Ya no tuve El primer momento Y yo salgo No y aparte Pues qué bueno Que lo hagan Dos jóvenes Que están Triunfando A todo lo que da Porque también Hay que mencionar Que Remix Pues fue un fenómeno De la electrocumbre En México Y que está Expandiendo su música A otras latitudes Y qué bueno Que junten Esos talentos Sobre todo Porque son muy jóvenes Sí De hecho Yo lo conocí Hace mucho tiempo Y pues Yo siempre le he dicho Le dije a él Que su música También va a llegar Muy lejos Porque él No conoce su música Y yo le dije No vas a llegar A ganarte un grupo Un grupo Y lo logró Se le ganó Un saludo también A mi hermano Remix Y se lo ganó Se lo ganó Paisano Pegadito El Estado de México Es Creo que San José del Progreso No San José del Vidrio Estado del Vidrio Exactamente Y además Y además Fíjate que Qué importante Es que Ustedes Que de repente Alcanzan el éxito De manera Relampagante No se olviden De sus raíces Ni de sus orígenes Y él Orgullosamente Yo lo escucho Que en cada una De sus presentaciones Menciona su tierra Natalia Entonces Qué importante Que no se pierda Que Los orígenes De donde vienen No se olviden Y creo que Eso habla muy bien Porque aparte De ser un chavo Muy talentoso Pues muy humilde Y eso creo que Es lo que eleva Más al artista Sí De hecho Es posible Notar bien Nuestra música Pero no decíamos De la guanadista Porque veníamos de ahí Y siempre la pregunta Ahí Oh Desde el Yo nací en Nueva York Yo nací en un pueblo Se llama Buena Vista Y siempre lo conocemos De ahí seamos Yo fui a los 12 años A Estados Unidos Y bueno Para que vean El impacto Que tenemos Con el artista invitado Vamos a ir a Los saludos Y las peticiones Sí Dice Bueno Mandan muchos saludos Los club de fans ICC Girls Israel Cortés Dice Bendiciones Para Basta Elena Ortiz Manda muchos saludos Marcia Ortiz También Ángeles Robles Manda muchos saludos Lisi Pereza Manda muchos saludos Almis García También manda saludos Tenay Suhey Dice Club te perdí Siempre con ICC Tina Marie Manda muchos saludos Que te quiere mucho Y que te estime Que es súper fan Marcia Ortiz Manda muchos saludos Estrellita Fugaz Dice Saludos Desde Queens Nueva York Emi Ambrosio Saludos Desde Florida También nos manda muchos saludos Mucha gente de Estados Unidos Tanay Suhey Manda muchos saludos La chiquita encantadora Manda saludos Que te quiere mucho Quien más tenemos Karina Ortiz Alejandra Cortez Marce Ortiz Y bueno se repiten así Miles miles de saludos Y alamos Oye Cuéntanos entonces Viste el sencillo Que estás provocando Se llama Si yo fuera él Es Igual una cumbia así Sabrosona Claro es una cumbia Que pues De las 14 canciones De elegimos Esa canción Porque Y fue la última Que compuse Y la última Que escribí Y fue pues La primera Que estamos lanzando ¿Entiendes? O sea Es una canción Que te puede relacionar Cualquier persona Incluso cuando Lanzamos la canción Recibimos un mensaje No Que sigue componiendo Porque ahorita Estoy pasando Sobre esto Lo que dice La canción Me encanta Sigue componiendo En bares O sea Luego luego Se refleja ¿Entiendes? El éxito De la canción Y pues A mí me encanta Y el público también De hecho pues Hoy día Casi llevamos por el Medio millón de visitas En nuestro canal Con esta canción Oye Y en tu faceta De compositor No has tenido La oportunidad De dar canciones Para otras agrupaciones Sobre todo Ahorita que la combia Está agarrando Una hoja impresionante En todos lados Le he dado canciones Solamente Porque también Tengo una compañía Y también Manejamos artistas Tenemos una artista Y es la que le di De una canción Le compuse una canción Pero es una mujer O sea Yo me puse En esa parte De una mujer Y canté O sea La compuse Y está muy bonito De hecho La tocó El señor César Juárez Y está diciendo Un éxito En esa canción O sea Me gusta componer De todo O sea Yo me pongo En esa parte De una mujer Oye Y a la inversa ¿No has tenido Tu propuesta De alguna agrupación De música tropical Para que debes Con ellos? Como pasó recientemente Superlamas Ya ha grabado Con Raymix Sí He tenido Sí he tenido Unos Pero Como Digo Como grupos De Puebla También He tenido Las propuestas Pero ahorita Estamos trabajando Sí lo vamos a hacer Pero más adelante Nosotros estamos trabajando Ahorita Lo que es A promoción Y todo eso Pero sí Claro Me han hecho Mucho La propuesta Pero también Queremos trabajar También con los artistas También de otros Países Para expandir La cultura solidaria Eso habla De que vas a hacer Entonces fusiones Y mezclas Sí claro Claro Es nuestro plan Hacer fusiones Por el mes Como el chat Para expandir La música Señora Oye Pues no sé Si me quieres Mencionar Alguna cosa más Antes de descubrir Nos vamos a saludar A toda la gente Del sureste Que nos ve A través de Grupo Cantón Claro No se olviden Que todo Nuestro álbum Está en todas Las plataformas digitales iPhone, Samsung, Google Play Spotify Todos los bloques Tenga que ver Digitalmente La música También no se olviden Agregar nuestra página Para la gente nueva Que nos está viendo Como ICC Oficial Facebook, Instagram Snapchat, Twitter Y YouTube O también nos pueden buscar A través de ICCOficial.com Muy bien Pues no nos queda Más que despedirnos Mucho éxito También con este nuevo sencillo Gracias Y un día que vengas Por acá Más cerquita De Puebla Te vamos a ir a ver No, sí, claro, claro Muy pronto estaremos Un placer Gracias Hasta la próxima